No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no te da nada Aquella luna que antes nos bailaba, se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Por qué no? El que tanto habla, ¿por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo, dejaré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul del universo, haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva, andas perdida Yo no quiero caricias de otros labios, yo no quiero tus manos en otras manos Dios pone que yo, quiero que volvamos a intentarlo ¿Y dónde? ¿Dónde está el amor? El que tanto habla, ¿por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño ¡Como! ¡Viva! ¡Viva! Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto, todo esto solo sea un sueño ¡Foemos! ¡Folera! ¡Folera! Enseñame a rozarte de nuevo Quiero también quererte de nuevo Susurrarte al oído ¿Qué puedo? Si quieres te dejo un minuto Pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que lo espero si tardas Porque creo que te debo mucho